El diputado por la mesa de la Unidad Democrática, José Gregorio Correa, está convencido de que este año habrá referéndum revocatorio y se realizarán elecciones para gobernadores porque cree en la Constitución. ...de la mesa de la unidad. Que hay referéndum revocatorio este año y elección de gobernadores. Elección de gobernadores también tiene que haber. Estoy seguro porque es que yo creo la Constitución, esa Constitución por la que yo hice todos los esfuerzos para no aprobarla, ahora tengo todos los esfuerzos para que se cumpla y resulta ser que quienes redactaron esa Constitución ahora son los empeñados en no cumplirla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que este año tiene que haber referéndum revocatorio y tiene que haber elección de gobernadores. Y te adelanto que el Estado coge de este nuevo gobernador. Bueno, pero es que el dinero está allí. Es que el dinero existe. Este no es un país que no tenga un problema de dinero. Este lo que tiene es un problema de organización. Si nosotros, la mitad de los barriles de petróleo que le enviamos al Caribe, a Bolivia, a Nicaragua, medio día de barril de petróleo podemos pagar el proceso electoral y queda un poquito de vuelo. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto. ¡Suscríbete al canal!